pueda llevárselo, hija ni mal hombre, que bárbaro esta bicha, empujalo, empujalo que se venga, vamos a ver, vamos a ver, esto esta bueno, esto esta bueno, esto esta bueno, rápido, rápido, uy chica no anda ropa interior, que paso, dale dicho, dale como vamos con el tiempo, como vamos con el tiempo, quiero ver recuerde que puede participar para acá emprendidos, vamos a ver como, pues busquenos a través de las redes sociales, cual es la manera para participar, para inscribirse María Fernanda, tienen que ir a nuestra página de Facebook y mandarnos que quieren participar y ya entrará en el proceso para que puedan venir acá aprendidos a participar en estas dinámicas, bueno ahí esta, como les ha dicho María Fernanda, usted busque la publicación, que onda pichote, te cansaste si ponte, vamos, vamos a ver, como con el tiempo, Katerin, vamos, llevamos dos minutos